Vaupassant nunca se casó. Tuvo una relación con Josephine Lieselman, una judía natural de Alsacia, con la que tuvo tres hijos, aunque nunca llegó a reconocerlo. Es inevitable. Al intentar reflejar la realidad, el hombre la altera, incluso nada más al describirla, pues esto implica razonamientos y, por ello, concepciones del mundo, enfoques parciales. En el cuento, Mi mujer, vemos cómo entre amigos uno de ellos cuenta cómo llegó a casarse. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Mi mujer, un cuento de Guite Maupassant. Ocurría esto al final de una comida entre viejos amigos, todos casados, que se reunían ocasionalmente sin sus mujeres, en plan de solteros, como antes. Comían durante largas horas, bebían mucho, hablaban de todo, sacando a relucir viejos y alegres recuerdos, esos gratos recuerdos que, a pesar de uno, hace sonreír los labios y estremecerse el corazón. Decían, decían, ¿te acuerdas, George, de nuestra excursión a San Germán con esas dos chavalas de Montmartre? Pues claro, cómo no voy a acordar. Y se recuperaban detalles. Esto y lo otro, mil cosillas que todavía agradaba recordar hoy. Se pusieron a hablar del matrimonio y todos dijeron, en tono sincero, Ah, si uno pudiera empezar de nuevo. George Dupont agregó, es realmente extraordinaria la facilidad con que se cae. Estás firmemente decidido a no casarte nunca. Pero luego, en un día de primavera, sales al campo. Hace calor. Se anuncia un buen verano. Los prados están floridos. Conoces a una chica en casa de unos amigos y, ¡zas! La cosa está hecha. Vuelves a casa casado. Pierre exclamó, es cierto. Es justo lo que me pasó a mí. Solo cambian los detalles. Su amigo le interrumpió. Tú no puedes quejarte. Tienes la mujer más encantadora del mundo. Hermosa, amable y perfecta. Sin duda eres el más feliz de todos nosotros. El otro dijo, No es mérito mío. ¿Cómo, cómo que no? Es verdad que tengo una mujer perfecta. Pero me casé con ella a pesar mío. Vamos, pero ¿qué dices? Sí. He aquí, como sucedió la cosa. Tenía yo 35 años y no pensaba en casarme más de lo que pudiera hacerlo en colgarme. Las chicas me parecían insulsas y a mí me encantaba divertirme. Me invitaron en el mes de mayo a la boda de mi primo Simón en Normandía. Fue una auténtica boda normanda. Nos sentábamos a la mesa a las cinco de la tarde y a las once seguíamos comiendo. Me habían emparejado para la circunstancia con una tal señorita Dumoulin, hija de un coronel retirado, una joven rubia, de aire militar, de buena figura, atrevida y parlanchina. Me absorbió por completo durante todo el día. Me llevó a un parque, me hizo bailar, quieras que no, en fin, me dejó medio muerto. Yo me decía, por hoy pase, pero mañana me largo. Ya tengo bastante. A eso de las once, las mujeres se retiraron a sus aposentos, los hombres se quedaron a fumar y a beber, o si preferís, a beber fumando. Por la ventana abierta se veía el baile popular. Rústicos y rústicas saltaban formando rueda, mientras vociferaban un modo de baile salvaje que era acompañado débilmente. Por los violinistas y un clarinete, situados sobre una gran mesa de cocina que hacía de tablado. A veces el tumultuoso canto de los campesinos ahogaba por completo el sonido de los instrumentos. Y la tenue música, desgarrada por las voces desencadenadas, parecían caer del cielo a trocitos, en fragmentos de unas pocas notas dispersas. Dos grandes barricas rodeadas de unas antorchas llameantes, aprovisionaban de bebida a la multitud. Dos hombres enjuagaban los vasos o las jarras para ponerlas de inmediato debajo de la espita de la que manaba el hilo rojo de vino, o el hilo de oro de la sidra pura. Y los bailarines sedientos, los viejos tranquilos, las muchachas sudorosas se apretujaban, alargaban los brazos para coger a su vez un vaso cualquiera y beberse a grandes tragos, con la cabeza echada hacia atrás, el líquido que preferían. En una mesa había pan, mantequilla, quesos y salchichas, y de cuando en cuando la gente se acercaba allí, tomaba un bocado y, bajo un firmamento iluminado de estrellas, era un gusto ver aquella sana y desmadrada fiesta. Y daba ganas de beber del vientre de aquellos grandes toneles y de comer el pan duro con mantequilla y una cebolla cruda. Me entraron unas ganas locas de participar de aquellas diversiones, y dejé a mis compañeros. Debo confesar que quizá estaba un poco achispado, pero no tardé en estarlo del todo. Había tomado de la mano a una robusta campesina jadeante y la hice saltar y saltar hasta quedar sin aliento. Luego me tomé un vaso de vino y cogí a otra moza, trecia. Acto seguido para refrescarme, me trinqué una jarra llena de sidra y reanudé los saltos como un poseído. Yo era ágil. Los mozos, embelezados, me contemplaban tratando de imitarme. Las chicas querían bailar todas conmigo, y saltaban pesadamente con la elegancia propia de unas vacas. Finalmente, de baile en baile, entre vaso de vino y jarra de sidra, a las dos de la mañana estaba tan borracho que no me sostenía de pie. Pero tomé conciencia del estado en que me encontraba y quise volver a mi habitación. La casa de campo, oscura y silenciosa, estaba subida en el sueño. No tenía cerillas y todo el mundo se había acostado. Apenas estuve en el vestíbulo me sentí mareado. Me costó lo mío encontrar el pasamano. Finalmente, andando a tientas, di con él por casualidad y me senté en el primer peldaño de la escalera, tratando de poner un poco de orden en mis ideas. Mi habitación estaba en la segunda planta, tercera puerta a la derecha. Menos mal que me acordaba. Alentado por ese recuerdo, me levanté de nuevo, no sin esfuerzo, y empecé la ascensión, escalón a escalón, con las manos soldadas a los barrotes de hierro a fin de no caer, y con la idea fija de no hacer ruido. Sólo tres o cuatro veces erré el paso y me caí de rodillas. Pero gracias a la fuerza de mis brazos y a una tenaz voluntad, evité un completo batacazo. Por fin llegué a la segunda planta y enfilé por el pasillo tanteando las paredes. Encontré una puerta y conté. Una. Pero un repentino mareo me obligó a dejar la pared y a hacer una extraña pirueta que me arrojó contra el tabique opuesto. Quise retomar la línea recta. La travesía fue larga y difícil. Por fin reencontré la subida que de nuevo empecé a seguir con prudencia y di con otra puerta. Para cerciorarme de que no me equivocaba, conté otra vez en voz alta. Dos. Y reanudé mi marcha. Acabé por encontrar la tercera. Dije, tres, es la mía. Y di la vuelta a la llave en la cerradura. La puerta se abrió. No obstante mi estado, pensé, si se abre es que es mi habitación. Y me adentré en la oscuridad tras haber cerrado despacio. Choqué con algo blando. Mi tumbona. Me dejé caer enseguida en ella. En mi estado no debía empeñarme en buscar la mesilla de noche, la vela, las cerillas. Me habría llevado dos horas por lo menos si habrían sido necesarias otras tantas para quitarme la ropa, y tal vez no lo hubiera conseguido. Renuncié, pues. Tan solo me quité los botines, me desabroché el chaleco que me estrangulaba, me desteñí el pantalón y me dormí como un tronco. Debí de dormir largas horas, sin duda. Me despertó bruscamente una voz vibrante que decía muy cerca de mí, «¿Pero cómo? ¡Perezosa! ¡Todavía estás acostada! ¡Son las diez! ¿Sabes?» Una voz de mujer respondió. «Ya. Estaba muy cansada de ayer». Yo me preguntaba con estupefacción qué quería decir este diálogo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? Mi espíritu flotaba envuelto aún en la densa nube. La primera voz prosiguió, «Voy a descorrer las cortinas». Y oí unos pasos acercándose a mí. Me enderecé para sentarme, sintiéndome completamente perdido. Entonces una mano se posó sobre mi cabeza. Hice un brusco movimiento. La voz preguntó enérgicamente, «¿Quién es usted?». Naturalmente me abstuve de responder. Dos manos furiosas me aferraron. También yo agarré a alguien y se inició una terrible pelea. Rodamos por los suelos, derribando algunos muebles, golpeándonos contra las paredes. La voz femenina estaba dando laridos de, «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio!». Acudieron criados, vecinos, señoras asustadas. Abrieron los postigos, descorrieron las cortinas. Me estaba zurrando con el coronel Dumolín. Había dormido junto a la cama de su hija. Una vez que nos hubieran separado, me fui a escape a mi habitación, aturdido por el estupor. Me cerré con llave. Me senté, con los pies sobre una silla, porque había dejado los botines en la habitación de la muchacha. Oía un gran ruido en toda la casa de campo. Puertas que se abrían y cerraban. Murmural de voces, pasos rápidos. Al cabo de media hora llamaron a mi puerta. «¿Quién es?» Grité. «Era mi tío, el padre del novio de la víspera». Abrí. Estaba pálido y furioso. Me habló con dureza. «Te has comportado en mi propia casa como un grosero, entendido», y añadió con tono más benévolo. «Mira que dejarte sorprender, imbécil que eres, a las diez de la mañana. Quedarte dormido como un tronco en esa habitación en vez de irte enseguida, inmediatamente después». Exclamé. «Tío, te doy mi palabra de que no ha pasado nada. Estaba borracho y me equivoqué de puerta». Él se encogió de hombros. «Vamos, no digas tonterías». Alcé la mano. «Se lo juro por mi honor». «Sí, sí, está bien», dijo mi tío. «¿Es lo que conviene decir?» Me molesté a mi vez y le conté toda mi malandanza. Él me miraba con ojos como platos sin saber qué creer. Luego salió para ir a hablar con el coronel. Supe a continuación que se había formado también una especie de tribunal de madres al que sometía las distintas fases de la situación. Volvió al cabo de una hora. Se sentó con aspectos de juez y comenzó diciendo. «Sea como fuere, no veo otra salida a este embrollo que casarte con la señorita Dumbarín». Dio un brinco de espanto. «Ah, no, esto jamás», preguntó con seriedad. «¿Qué piensas hacer, pues?» Respondí con simplemente. «Pues, idme, cuando me hayan devuelto mil potines». Mi tío prosiguió. «Dejémonos de bromas, por favor. El coronel está decidido a saltarte la tapa de los sesos en cuanto te vea. Y ten seguridad de que no amenaza en fano». «Le he hablado de un duelo», me ha respondido. «Pero qué duelo ni qué porras. Le he dicho que le saltaré la tapa de los sesos». Examinemos ahora la cuestión desde otro punto de vista. O has seducido a la muchacha y, entonces, peor para ti, muchacho, porque no se hacen estas cosas con las chicas. O te equivocaste porque, como tú dices, estabas borracho y peor para ti de nuevo. No hubieras tenido que meterte en una situación tan estúpida. En cualquier caso, la reputación de esa pobre muchacha está arruinada, porque nadie creerá en tu explicación de que estabas borracho. La verdadera víctima, la única víctima de esta historia es ella, piénsalo. Y se fue mientras le gritaba a sus espaldas. «Diga todo lo que quiera que no me casaré». Me quedé solo durante una hora. Luego le tocó el turno a mi tía de venirme a ver. Lloró, hizo uso de todos los razonamientos. Nadie creía en mi error. Era inconcebible que esa joven hubiera olvidado cerrar su puerta con llave en una casa llena de gente. El coronel le había dado una sotaína. Ella sollozaba desde la mañana. Era un escándalo terrible, imborrable. Y la buena de mi tía añadía. «¡Pídela el matrimonio! Quizá podamos sacarte de este apuro discutiendo las condiciones de las capitulaciones». Esta perspectiva me alivió y acepté a escribir mi petición. Una hora después partía de vuelta para París. Al día siguiente supe que la petición había sido aceptada. Entonces, en tres semanas, sin que hubiera podido dar con ninguna artimaña una escapatoria, se publicaron las amonestaciones, se mandaron las participaciones de boda, se firmaron las capitulaciones y un lunes por la mañana me encontré en el coro de una iglesia toda iluminada junto a la muchacha bañada en lágrimas, después de haber declarado al alcalde que aceptaba tomarla por esposa. Hasta que la muerte nos separara. No la había vuelto a ver y la observaba de reojo con un cierto estupor malévolo. Tuve que reconocer que no era fea en absoluto. Me decía, «Esta no va a tener una vida fácil». Ella no me miró siquiera una vez hasta por la noche, ni me dirigió la palabra. A eso, de medianoche, entré en la cámara nupcial, decidido a darle a conocer mis decisiones, dado que ahora quien mandaba era yo. La encontré sentada en un sillón, vestida como durante el día, con los ojos enrojecidos y pálido el rostro. Apenas entré, se levantó y vino mi encuentro muy seria. «Caballero», me dijo, «estoy dispuesto a hacer lo que usted mande. Si quiere, me quitaré la vida». Estaba encantadora en esa actitud heroica. «La hija del coronel». Le di un beso, estaba en mi derecho, y enseguida me di cuenta de que no había sido estafado. Llevo cinco años casado. Nunca lo he lamentado». Pierre se cayó. Sus compañeros reían. Uno de ellos dijo, «El matrimonio es una lotería. No se pueden elegir nunca los números. Los del azar son los mejores». Y otro añadió a modo de conclusión, «Sí, pero no hay que olvidar que el dios de los borrachos ha elegido por Pierre». Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!